Lo que uno tenía que hacer es trabajar, trabaja todo el tiempo, full time. Realmente, por ahí salía del consultorio de centro periférico de salud y pasaba por el hospital a ver cómo estaban los chicos que estaban internados, por ahí que estaban en terapia. Y además, uno tenía objetivos. Yo, por ejemplo, tenía un objetivo de hacer una terapia intensiva pediátrica. Y uno de los objetivos, ¿cómo lograrlo? Porque realmente la mortalidad en la provincia bajó fundamentalmente por el sistema de niveles, por la atención médica primaria, eso, absolutamente. Pero cuando un hospital tiene complejidad, es importante que haya una terapia intensiva para que el último eslabón, los pediatras que derivan, los chicos críticos, puedan ser realmente sacados a flote, sin necesidad de derivación tanto a Buenos Aires. Y más, cuando un chico está crítico, la derivación a Buenos Aires por vía aérea no es fácil, tiene sus problemas. Y nuevamente, me acuerdo que con la doctora Bianchi hicimos un trabajito de la calidad de vida de los pacientes pediátricos que internamos en la terapia de adultos, porque los inicios fueron invadiendo la terapia de adultos, y que era muy bueno. O sea, el 90% de los obedientes quedaban con muy buena expectativa de vida, quedaban bien. Y ese fue uno de los trabajos que presentamos y que sirvió para que después, bueno, en las altas esferas de la provincia, pensaron, bueno, por ahí vale la pena hacer una terapia intensiva, en cuanto a que los chicos tienen una capacidad de respuesta a las agresiones superior a los adultos, mil veces. En el año 75, cuando se creó la terapia intensiva, en el año 77, que estaba Roberto Bisoni como jefe de terapia, había chicos con proietrolitis muy severas y un día, se me ocurre, internamos, ponemos un respirador de adultos, y bueno, empezamos a bancar chicos así, nos bancaban los terapistas de adultos, también las enfermeras, que muchas veces no les gustaba, y bueno, poco a poco fuimos invadiendo la terapia de adultos y logrando cosas. Tal es así que en el 86, la madrina de terapia, que es Coca-Fair, Coca-Fair la verdad que el nombre me emociona porque es una persona que es parte de la institución, que consiguió una donación del Banco de Provincia para comprar equipamientos para la terapia pediatría. Y logramos un equipamiento que nunca se había traído acá, viste esos 100 metros de pulso que se mide, cómo se higiena con un bochecito. El primero, en la Patagonia, lo compramos ahí, monitores de presión, porque la medición de la presión de los chicos no es fácil, los mediadores automáticos de presión, que era en todos lados. También fue el primero que compramos y bueno, así fuimos llevando terapia de adultos, pero también llevando equipamiento. Y con eso, más o menos, tuvimos un poquito más de cabida. En el 86, Techin nos donó dos respiradores pediátricos, eso nos cambió un poco la vida también. Bueno, en el 88 fue la compra con la donación que consiguió Coca de la Fundación Banco Provincia de Neuquén y ahí ya logramos el equipamiento. Y en el 92, cuando los terapistas de adultos estaban un poco cansados de vernos tanto invadiendo Carlitos Gagliardi, un cirujano que hacía quemados y que curaba a los chicos en un quirófano que estaba abajo de terapia, un día me cruzó y me dije, no, vos no podés estar acá, yo voy a curar los quemados de otro lado y este sector lo dejo para que se independicen. El 10 de febrero del 92, accidente de Barrancas, de un camión que volcó. El día que abrimos la terapia pediátrica se ocuparon las tres camas por ese accidente que hubo. Así que, hacía falta realmente la terapia. Y después, a medida que pasaba el tiempo, el proyecto es algo más grande. Que hay gracias, bueno, nos juntamos con Bertoni, que no había nunca con los arquitectos, con las enfermeras, con las mucamas, con los camilleros, con los médicos. Ideamos una infraestructura para una terapia. O sea, fue creada así. De cómo es lo que tendría que hacer. Una terapia, una intermedia. Se le fue el proyecto. Ya llegó Valdo Marín, que estaba en ese momento, lo elevaron al Ministerio. Se le fue al Banco Mundial. Se aprobó. Y en el año 97, bueno, salió la aprobación del Banco Mundial para la terapia intensiva, que era una parte, y los consultorios externos actuales del hospital. Y muchas de las cosas que ha logrado, particularmente en el Hospital Lequén, estoy hablando yo después del resto de la provincia, por ahí no estaría tan autorizado a hablar, pero se hace en base a esfuerzos, digamos, de los efectores que sienten la necesidad, porque sienten la demanda directa de la gente. Y entonces, en base a eso, van empezando a tratar de dar respuesta y van, en algunos casos, por ahí creando algún servicio un poco el ejemplo, uno de los ejemplos que yo tengo así más, más frescos, fue cuando se empezó con la terapia intensiva pediátrica, que en gran parte fue el esfuerzo de Daniel Allende, que estuvo y peleó. Capaz que hubiera venido igual, porque en definitiva la demanda termina, pero en ese momento no se sentía como una necesidad tan, parecía más una cosa personal de él. Y sin embargo, hoy en día, vemos que obviamente, no solo que es una necesidad, sino que ya habría una necesidad de poder tener más camas, porque la demanda ha aumentado mucho. Música 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 Música